buenas que tal a todos yo soy cross y hoy estamos en beholder bueno no sé si el juego se dice así realmente es el primer vídeo que traigo bueno mostrándoles mi cara no creo que traiga muchos vídeos de este estilo ya que bueno en la cámara de frontal de mi celular es verdaderamente una caca y grabar así de lejos mi voz se va a escuchar un poco distorsionada pero bueno este juego ameritaba que trajera mostrando mi cara porque quiero hacer lo que es una vídeo reacción mucha reacción no va a tener porque la verdad es que no capta una mierda mi cámara pero bueno este juego tiene una gran historia la verdad me atrapó un montón vamos a lo que es elegir la dificultad del juego élite gubernamental experimenta la atmósfera original del juego con decisiones y desafíos difíciles los que miran mi canal ya saben elijo la por lo general la dificultad que me ofrezca el mejor rendimiento del juego o sea que me ofrezca la máxima experiencia así que vamos a elegir esa y vamos a ver bueno lo que nos trae el juego bueno si quieren leerlo chicos lo voy a dejar ahí pueden pausar y leer todo esto porque no me voy a poner a leer empezando que tapo medio tapo medio texto si no me equivoco ahora si ellos lo cuentan escuchemos ha sido nombrado casero de un bloque de apartamentos de clase de situado en el número 6 de la calle crosswalks debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en él de inmediato te hemos otorgado para que vivas junto a tu familia por lo visto él el anterior casero fue arrestado bueno por lo visto no vamos a precisar dormir lo visto este el ambiente del juego se s el ambiente está tipo está ambientado a lo que es la segunda guerra mundial por lo menos lo que es lo que me da la impresión lo de las fábricas bueno el tipo de los policías en la arquitectura de las casas al menos me da la impresión que es lo de caseros también tipo esa mirada de odio bienvenido al rango de oficiales de ministerio de asignación bueno eso fue la intro la verdad que bueno parece tener una buena historia al menos el juego vamos a ver ahora les voy a mostrar más o menos como la jubilidad es la jugabilidad yo lo estuve jugando poco o sea fue el principio nomás y y el tutorial la verdad que la verdad que el modo de juego de lo que es el el juego en sí me atrapó un montón y me encantó por eso se los quise traer ustedes me dicen si quiere traer si quieren que les traiga bueno lo que son los juegos nuevos de android los que estoy jugando o ese tipo de cosas toca para hablar con él que estás haciendo nada tranquilo tan solo estamos de ser des ratizando el edificio nada de lo que debes preocuparte objetar vamos a aceptar es tan solo está bien tu predecesor fue incapaz incluso de realizar las tareas más sencillas si una persona con un cargo tan importante es incapaz de llevar a cabo una simple tarea solo existe una solución además para INRI lo hizo deliberadamente convirtiéndose así en un criminal a ojos del estado a partir de ahora todo lo que tus inquilinos hagan será de tu incumbencia que significa la palabra todo la palabra todo significa absolutamente todo seguirás todos los pasos y documentarás cualquier actividad sospechosa se trata de una vía ideal para labrarte una reputación y convertirte en un buen empleador de gobierno si de verdad quieres ser un observador perfecto documenta pasatiempos intereses e incluso conversaciones y como lo hago observando y tomando nota las cámaras de vigilancia son tus mejores aliadas vayamos por partes has regentado con anteriores un apartamento de edificios necesitas mi ayuda bueno aquí nos da la opción de lo que es bueno elegir si queremos jugar el tutorial o si queremos re usarnos y omitir el tutorial como yo ya fue el tutorial les voy a ir explicando más o menos como va el juego así que vamos a re usarnos no necesito ayuda este es tu diablo lo encontrarás siempre en el lado derecho de la pantalla volvamos al tema de la vigilancia instala cámaras de vigilancia en el edificio para hacer más fácil tu labor según nuestros registros tu predecesor recibió dos búscalas en tu despacho que se encuentra a la derecha de la sala bueno vamos a ver lo que es la derecha de la sala lo que si bueno mover es un poco lento ya que juego con el celular me imagino que jugando con en un emulador de la pc correría un poco más rápido pero bueno el juego corre bastante bien dentro de todo bueno vamos a agarrar lo que son las cámaras bien son dos cámaras creo que si no me equivoco se instalan en lo que es los lo que son alarmas de incendio una cosa así bien allí está lo que son las alarmas de incendio vamos a dirigirnos hacia allá tocando bueno tocando en un espacio de... tocando en cualquier cosa es que... esto nos va a dar lo que es visión de la habitación cuando no estemos en ella bueno los puntos de reputación son indicativos esto esto ya lo sabía tenemos puntos de reputación que nos sirve para comprar cosas y el dinero para que nos sirve para comprar otras cosas tipo los puntos de reputación creo que se compran en la tienda voy a saltear todo lo que dice este tipo si no vamos a pasar dos horas hablando con él y no dice nada muy importante que se diga yo se los voy a ir explicando más que nada lo haré lo mejor que pueda bien me gusta tu entusiasmo pero cuando llames a nuestro departamento habla tranquilo y pausado si alguna vez necesitas un consejo dispones de un sabio tutor dispuesto a brindártelo bueno la llave que te ha dado abre todas las puertas asegúrate que los ingenuidos se vayan ausentes antes de entrar en apartamentos mucho cuidado piensan que su vida privada a nadie le importa que así sea bueno como se explicaba las monedas nos sirven para comprar con un vendedor pirata y bueno y las otras monedas que vendrían a ser las azules nos sirven para comprar cosas en bueno en el mercado normal bueno ya cumplimos aquí vamos a ver que tenemos que hacer hasta aquí al menos jugué el tutorial o sea creo que un poquito más adelante hasta el comerciante jugué el tutorial creo que tendremos si no me equivoco las misiones aparecen acá acá en el costado la verdad es que yo mismo me estoy tapando vamos a checarme un poquito me van a ver un poquito más chiquito ahora pero bueno la verdad lamento que el audio se grabe tan mal es a la distancia que estoy de celular porque normalmente ustedes me escuchan bien si hablo desde aquí me escuchan mejor pero bueno mi voz tampoco mi voz es mucho mejor de lo que se suena a los audios pero bueno vamos a lo que es el juego ya conoces tus principales obligaciones ¿estás listo para recibir tu primera tarea? bien estoy listo para una tarea sometete somete el apartamento 2 a vigilancia Jekon Manischek reside en él puedes comprar las cámaras en cualquier momento en la tienda estatal entra únicamente en el apartamento cuando no haya inquilinos dentro y ten cuidado bien tenemos la misión de vigilar a este tipo que está en el apartamento 2 el apartamento 2 es aquel vamos allá bueno ahí venimos bien acá tenemos tres opciones uno es abrir el apartamento que es la llave el otro golpear la puerta y el otro es o bueno lo que es ojear por la mirilla vamos a ver si el tipo está adentro bien no está adentro si no está adentro creo que no es ninguno de esos dos que está ahí si no hubiese entrado a su casa vamos a instalar lo que es la cámara de seguridad ¿a dónde voy? ok mi personaje se fue para allá arriba no sé por qué a veces abre lo que es el teléfono no sé bien dónde es el teléfono bien acá estamos vamos a tocar allí arriba voy a acercarme un poquito el teléfono no bueno no consigo tocar en la... ah claro no tengo cámaras de seguridad claro por eso no puedo instalarlas vamos a comprar una y vamos a instalarla acá ese no es el tipo no creo que ese es mi hijo si no me equivoco bueno vamos a instalar la cámara y vamos a revisar a ver si tenemos algo por estos armarios ya viene una mujer pero... creo que... me decía allí que era solo un tipo bien le gusta apostar información evidencia vamos a... en la televisión no se puede besar si se puede sonó el reloj bien en el televisor está vacío vamos a ver qué hay por acá una botella una botella una botella rota puede convertirse en un arma peligrosa si se pone interés bien más información sobre el sujeto tendencias peligrosas solo porque tiene una botella rota en su casa ahora tiene tendencias peligrosas espero que el tipo no me atrapa aquí porque... como que estoy bien jodido estoy hasta allá adentro y no me va a dar tiempo para salir hay que estar atento a ese autobús porque lo más probable es que llegue por ahí bueno no hay nada más en su cuarto al menos creo que revisé todo vámonos rápido 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 sal 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 no me va a agarrar no llego a salir me agarró me agarró qué estás haciendo aquí pedir disculpas e irte lo lamento ya me iba largo de inmediato bueno creo que porque fue la primera vez que me vio adentro no hubo problema llamar al ministerio para informar el cumplimiento de tu tarea bueno ya cumplí la primera tarea que era bueno poner la cámara en el en la habitación de este tipo vamos allá a llamar al ministerio de nuevo no me dio tiempo de salir me agarró adentro lamentablemente pero por suerte no pasó nada más marcar el número bueno informar de tarea al ministerio ministerio del orden felicidades tu primera tarea ha sido todo un éxito recompensa de 3000 500 y 50 puntos de reputación según nuestra fuente Jacob Manichet está violando directivas estatales esto viene a ser como una dictadura o algo así que te revisan tu casa y si bueno no cumples ciertas normas ellos mismos te te llevan preso bueno espiale con las cámaras de seguridad cuando una cámara detente que un inquilino está haciendo algo ilegal el icono de acción cambia de color toca el icono para agregar las pruebas al dossier adjunta las pruebas que obtengas al informe y bueno eso nomas nos salto otra misión allí vamos a ver por acá este es el perfil de los inquilinos este es el tal manager perfil del inquilino vamos a agregar acá las las cosas Jacob Manichet desempleado Cushivice 6 acto número 2 bueno enviando esto por lo visto nos dan dinero bueno el perfil fue recibido toman todo sobre la persona eso es impresionante a ver las misiones aquí tenemos solo esta que es debo reunir indicios que prueban que Jacob Manichet está involucrado en actividades criminales informar al ministerio reunir pruebas de denunciar a Jacob Manichet bueno esta sería la primer persona que atraparíamos si consigo pruebas de que hace cosas ilegales allá hay drogas bien 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 creo que va a ser solo eso a ver vayamos a su puerta si no me equivoco bueno han tenido una botella rota lo más probable es que y pongo el dedo delante de la cámara mira mira que soy idiota lo más probable es que beba también bueno si bebe creo que en las dictaduras también es ilegal tener alcohol en tus casas así que bueno no al menos en será que ya lo puedo denunciar con lo que tengo perfil vamos a ver acá perfil de ninguno evidencia será que si pongo escribe el informe con lo que tengo ya se puede se podrá restar estaría buenísimo vamos a ver bueno dice que el perfil fue enviado oh una musiquita épica de policías ahí viene la policía chicos creo que este tipo está bien jodido ahí viene la policía esos tipos gigantes esperen que voy a leer esto acá después lo leeré entraron a la casa al tipo el tipo está viendo a los policías a ver qué pasa vamos a darle un poco de suma aquí lo están golpeando vamos lo golpea en el piso también bien escuchenlo escúchelo como se queja está pensando voy a ser arrestado creo que debe sospechar de mí me vio adentro de su casa yo te delate y lo sigo golpeando y el tipo se frena para que lo golpee yo estoy aquí como que bueno yo estoy leyendo el diario aquí no pasó nada yo no delate a nadie la verdad que los policías están muy bien hechos son tan la verdad que geniales no sé chicos hasta ahora que le está apareciendo el juego a mí me bueno me súper atrapa la historia esto de tener que atrapar a las personas espiarlas y eso que hay sólo esto fue sólo un piso hay como 6 pisos para arriba bueno se lo van a llevar al tipo ahí recibí mi dinero nuevo mensaje recibido vamos a hablar de aquí lo que es el mensaje el ministerio de la verdad ha notado un creciente interés en los libros de filosofía incluido las obras de paul williams que falleció hace un siglo en sus escritos paul describe que las ideas obsoletas que han demostrado son irreales pero bla 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 y bla 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 si quieren leerlo chicos pausenlo porque no voy a estar leyendo todo eso para bueno que más tenemos que hacer encontrar un inquilino para el apartamento 2 primero hay que repararlo reparar si no me equivoco va a salir dinero porque por algo tienen ese simbolito bien 500 de dinero se va para reparar el lo gracioso es que el tipo gasta dinero para él simplemente es el casero bueno aquí dice mudar un famoso cardio cirujano que busca un apartamento de alquiler de larga duración tiene visos de ser un buen inquilino bueno 47 años y después jones poponedo contramastre de barcaza de carbón edad 40 años alquilar la habitación el habitáculo durante un par de semanas bueno vamos a alquilárselo al doctor porque creo que no hay más bueno vamos a alquilárselo al doctor me imagino que debe estar viniendo o algo por el estilo me imagino que este es nuestra habitación ahí está mi hijo mi mujer y mi otra hija y esto sería lo que son nuestros cuartos pero como se mete la gente a mi casa o no 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 si mi casa sería esto aquí con cuartos para allá y bueno y esto sería lo que serían habitaciones comunes del de habitaciones comunes del lugar este de esta residencia bueno la cámara ya quedó instalada bueno ahora no sé que tendremos que hacer llama al ministerio para informar tu cumplimiento de la tarea bueno vamos a llamar al ministerio nos van a dar otra misión lo más probable chicos quiero decirles que este juego si les gustó está en la play store si se lo quieren bajar al menos la versión gratuita está creo que la versión la versión paga está está 3 dólares si no me equivoco la verdad me parece un buen juego si yo tuviera esos 3 dólares WTF que estoy parado acá informando de la misión si si les gusta el juego se lo pueden comprar no 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 hago propaganda porque porque el juego me haya dicho que haga propaganda del juego o algo así hago propaganda porque el juego la verdad me gustó al menos a mí no sé si a ustedes les atrapa la historia bueno recuerda si nos contestas una llamada del ministerio del orden será sancionado debes estar permanentemente en tu apartamento para contestar el teléfono cuando suene aunque te estés muriendo comprendes si ok tengo que siempre contestar el teléfono por lo visto te estás deshecho de te has deshecho del violador obtén ahora la opinión de tus ingenieros sobre Schmider averigua lo que la gente sabe de él y documenta sus características una vez completes el sondeo bueno tenemos que averiguar ahora lo que sería este tal Schmider me han dado dinero como para comprar otras cámaras y ahí tengo la misión de Schmider y por lo visto una misión con mi familia bueno chicos el video ya se hizo bastante largo así que lo voy a dejar para el próximo episodio si les gustó este juego si les gusta que traiga videos con mi cara ahí aunque se vea un poco laggeado y se vea todo piscando a las luces y el sonido un culo pero bueno ni que sea el juego está interesante me lo dice me lo dejan en los comentarios si quieren bueno que traiga el juego sin mi cara ahí que no moleste también me lo pueden dejar en los comentarios denle like para denle like para para apoyarme con mis videos suscríbanse a mi canal tengo más videos como este y nos vemos en un próximo episodio chao